Música Para este sábado 19 de octubre, Viña del Mar y Valparizo presentará un día con el cielo cubierto con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 15 grados. Kilpue y Vía Alemana tendrán un día nublado con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 18 grados. En Quillote-La Calera habrá un día con nociedad parcial con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 18 grados. San Felipe y Los Andes presentará un día con nociedad parcial con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 24 grados. En Cartagena y San Antonio tendrán un día nublado con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 15 grados. Los indicadores económicos para este sábado 19 de octubre, la unidad de fomento es de 28.065 pesos con 35 centavos, la unidad tributaria de octubre es de 49.229 pesos y el dólar es de 713 pesos. ¡Gracias por ver la misma censura! Gracias por ver el video.